Dividiremos 8 entre 36 con este esquema. Empezamos viendo acá el 8 que es menor que 36. Entonces, como no alcanza, se completa acá con 0. Y cuando se completa con 0 desde el comienzo, acá va 0. 80 ya no es menor que 36. Entonces, 36 por cuánto y me acerco a 80 sin pasarme? 36 por 3 se pasa, entonces por 2 que sale 72. 32, restamos y completamos con 0. Pero ya no pones punto de nuevo porque ya había, sigue nomás. Siempre después de la resta, cuando no hay número que baje, completas. Ahora para 80 ya sabemos que es por 2, que sale 72. Restamos, completamos y ya vemos que se va a repetir, ¿verdad? Los mismos números. Significa que el 2 también va a seguir apareciendo acá infinitamente. Entonces, ahí termina. Sería 8 entre 36, 0.2222 al infinito. Que se puede escribir de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, pones una sola vez, pero con el sombrerito de periódico, que indica que ese número se está repitiendo infinitamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!